Hay una directriz del INVIMA y eso viene ya de un tema que lo que busca es que conozcamos los establecimientos en el caso de los entes territoriales de salud de almacenamiento, transporte, comercialización, expendio y preparación de alimentos, conozcamos que ellos son sujetos de inspección y vigilancia de nosotros por lo cual deben tener una identificación, lo que busca esta inscripción sanitaria obligatoria es que cada establecimiento tenga su código único que lo va a representar a nivel del país, lo vamos a identificar. Segundo, nos ayuda también a completar esas bases de datos de establecimientos que debemos estar permanentemente actualizando. Y tercero, con eso pues alcanzamos a mirar de que establecimientos que deben estar inscritos y no lo hagan pues son sujetos también de verificación por parte de otras autoridades que les van a exigir o a pedir que tengan inscripción sanitaria ante la Secretaría Local de Salud.